El Señor nos dice que a sus devotos pondré escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Es una promesa preciosa, vamos a pedirle al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, desciende sobre nosotros, sobre esta ciudad, sobre cada corazón, sobre cada familia, desciende y concédenos ser íntimos tuyos. Lo dijo el corazón de Jesús, grabaré mi nombre en sus corazones, sus nombres en mi corazón y jamás serán borrados de él. Qué maravilla entenderlo. Tenemos que ir al Apocalipsis en el capítulo 2, donde nos dice la palabra de Dios, al que persevere, al que vence, le daré el maná escondido y le daré también una piedrecita blanca con un nombre que sólo conoce al que se le da. El maná escondido es la Eucaristía, es la intimidad con él corazón a corazón en su presencia eucarística. Y esa piedrecita con ese nombre nuevo, ¿qué es? La piedrecita es el vale, es el ticket para entrar en un sitio, que es el cielo. Y el nombre que sólo conoce aquel al que se le da, es el nombre de intimidad que el esposo da a la esposa. Es un nombre de intimidad. Cuando en la intimidad los esposos se hablan, luego no dices, te presento a mi cuchicuchi, no, sino que dices, te presento a Maite o a María. Pues ese nombre de intimidad te va a regalar a ti, devoto del corazón de Jesús. Y lo va a grabar a fuego en su corazón para que nunca más sea borrado. Aquí estáis cerca de su llaga. Ahí ha puesto tatuado lo mucho que te ama, querido amigo. Ahí le está diciendo al Padre, en este gesto precioso, le está diciendo, Padre, mira cuánto le he amado. Y a ti, cuando tú le veas en el cielo, te dirá, mira cuánto te he amado. Llevo tu nombre grabado en mis palmas, porque yo te amo. Este es el misterio del corazón. Invita a intimidad, invita a un amor muy grande. Queridos amigos y vecinos, todos, Jesucristo te abre los brazos y te dice, te amo. Este gesto de abrir los brazos es, os recibo en mi corazón. Y esta sonrisa preciosa que tiene el corazón de Jesús, te está diciendo, te amo. Mira mi corazón, que tanto te ama. Venid a mí y no tengáis miedo. Eso es lo que nos está diciendo. Y nos invita a intimidad de amor. Queridos amigos, me he subido a este púlpito hoy para deciros la verdad más grande que quiero comunicar al mundo. Dios te ama. No te juzga, no te condena. Te recibe por amor, porque es tu Dios y es tu amigo. Venid a él, venid a él y tendréis vida. Vamos a pedírselo con fuerza. Señor, cumple tu promesa de intimidad, de grabar tu nombre, nuestro nombre en tu corazón, porque nosotros grabamos tu nombre en el nuestro. Hemos querido poner en alto esta roca, esta imagen, para sellar una alianza. Alianza, alianza de amor contigo, Jesucristo. Talavera te quiere. España te quiere. Cumple tu promesa. Ven a reinar, corazón de Jesús, en todos los corazones. Manda al Espíritu Santo y realiza un nuevo Pentecostés, corazón de Jesús. Intercede ante el Padre por todos nosotros, por toda esta ciudad, por toda España, por el mundo entero. Y regálanos, corazón de Jesús, la civilización del amor, el reinado de tu corazón y ser íntimos de tu corazón. Grava nuestros nombres en tu corazón. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío y creo en tu amor para conmigo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, tú que has venido a prender fuego a la tierra, venga a nosotros tu reino. Dulce, inmaculado corazón de María, sed nuestra salvación. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Adiós a todos. Que Dios os bendiga.